Cerca del 10% de las áreas de bosques templados en Comitán, San Cristóbalas, Margaritas y la Trinitaria registran un brote de plagas por escarabajos que pueden causar el secado de los árboles. En sesión ordinaria, el Comité de Sanidad Forestal, que vincula a las instituciones ambientales, implementan estrategias para reducir los impactos que ocasiona esta plaga en las zonas forestales de Chiapas. Vamos a estar trabajando para generar las estrategias, los programas, las políticas, pero sobre todo las actividades que nos ayuden a hacer lo que nosotros ya tenemos identificado que es un cerco sanitario, es cómo vamos a empezar a trabajar en las comunidades que han estado afectadas y que están afectadas por estos escarabajos. Los escarabajos son asociados a los árboles de pino encino, sin embargo, las condiciones climáticas en cuanto a variación de la temperatura y la humedad ha favorecido que se extienda. Realmente no es representativo para la salud de los ecosistemas forestales, sin embargo, bajo las condiciones climáticas que se están presentando queremos prevenirnos para que después de esto no se pueda salir de control. Además de establecer los cercos sanitarios, realizan la aplicación de productos químicos que ayuden a detener la infestación. En cuanto al impacto por los incendios forestales en la temporada de estiaje, informó que este año 300 hectáreas forestales son las afectadas, lo que permite mantenerse fuera de los 10 estados con mayor incidencia de incendios, sin embargo, refuerzan las estrategias de prevención. Paula Merino, 10 Noticias.